Pues vamos empezando. Bon, ¿quieres empezar a ver qué tal con tus armas apuntando? Sí, vale. Vale, quiero... Ahí se hace, por ahí. Por cierto, señor Fina, a todo esto. Por si... No se acuerda, el tema de la comida. Sí. Aquí tiene. No queremos que se muera de hambre. Gracias, Victor. Gracias, Victor. ¿Ese tren no viene de Bajon? Pues vaya. Sí, viene de Bajon, sí. Sí, bueno. Pues esto viene en Anersburg. Necesitamos en hierro. Bueno. ¿Qué tal con las duales? Eh... Bueno, a ver. Prácticamente bien. Vale. Yo te digo, mi puntería no es la mejor. No, a ver. La cuestión es saber usar tu equipamiento. No tener la mejor puntería. Sino saber cómo manejaste con ellas. No siempre hay que ser el mejor tirador. Hay que saber usar el equipo y saber te mover. La formación y la capacidad de moverse es mucho más superior a la puntería. Aunque no lo parezca. Los bandidos no piensan organizativamente cuando están en un tiroteo. Van a ir a sus instintos más agresivos. Para que entendáis, así funciona un bandido. Por ejemplo, sabemos que los del gran rojo son más astutos que los demás. Así que, hagas a probar más largas. 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 Ya vas a una escopeta, ¿no? Sí. Puedes acercarte al árbol que hay aquí enfrente. Y puedes probar todo su alcance De costa hasta lejana, ¿de acuerdo? Roselin Mientras que el Bon esté Apreparándose Es una orden de que Vaya a hablar un poco con Víctor, ¿vale? Mientras tanto voy terminando uno a uno ¿De acuerdo? Con el entrenamiento Así para que no se Distraiga ni se aburran ¿Le parece bien, Víctor? Y es una orden No lo pueden negar Ni uno de los dos Bueno Pueden hacerlo detrás de las ruinas Que hay aquí Estuve pensando, ¿vale? He dormido poco Estoy con la cabeza como Como si me fuese a estallar Y en lo personal Me preocupa No sé ¿Qué vio? ¿Qué notó? ¿Qué escuchó? ¿O qué le hicieron? Pero en serio No me gustar No me gustaría perderla Solo necesito Por lo que he hecho con la mitad Creo que he dado en el blanco Ahora solo falta saber ¿El qué? Rosalind Es consciente de que Bueno Esa gente Da igual lo que haga Le van a dar casa De todos modos ¿Es cierto? Y en lo personal Y en lo personal Creo que Nos volvimos Ciertamente Unos compañeros cercanos Dime con todo lo que veo Dime con todo lo que veo Ahora solo Solo quiero saber Solo quiero saber También me dijo Cierta cosa Cierto es Hicieron un procedimiento Un procedimiento mal conocido Un procedimiento que quizá Nos castiguen a todos Un procedimiento que ni siquiera me perdono yo Usted es ¿Cómo decirlo? ¿Consciente de que Prácticamente Su gente le mandó Una trampa mortal ¿Es cierto? Puesto que Y señor Rita Rosalind Quería Quería Hablarlo con usted En privato Porque Ciertamente Los procedimientos que Está Haciendo Le pueden llevar Algo peor que la orca Por cierto Aprovecho a decirle Lo que tapa bien El color rojo Solo quiero saber Una cosa Y es lo siguiente ¿Es consciente de que Si sigue por este camino Llegará un momento En el que deberá Elegir por Primera vez en su vida No quiero que llegue ese día Señorita Porque será muy tarde Simplemente Quiero Simplemente Querría decirle Que Si llegase a pasar Esa Situación Y Eso Que Situación Situación Gracias por ver el video. Escúchame, escúchame. ¿Es esto cierto? Señorita. Señorita. Esta, esta orden. ¿Pliad? Se lo dijo el señor Finn. Señorita Rosalind, se lo digo ahora mismo. El señor Finn me puso a su cargo. El señor Finn no deja de ser su oficial y me hizo cargo de poder darle órdenes. Señorita Rosalind, sheriff del condado. Te niegue la orden Nova. ¿Da? Lo siento por hablarle así. Pero sinceramente, señorita. Si no le siguen ellos, le seguirán a ellos. Los nuestros. Son ellos, ¿cierto? Bien. Escúchame. Siempre que vea uno, donde sea, acabe con ellos. Ellos son el verdadero enemigo. No la gente que se esconde en este condado. Sino ellos. Y no está sola en esto. Sinceramente. Por primera vez, ayer la encendí. Y me llené de ira. Ya sé lo que dije sobre eso. Pero, ¿sabe una cosa? Dejémoslo en que... Yo también sé divertirme. Cuando terminemos el entrenamiento... Bueno. Yo tardaré un poco más. O quizá... Voy a comprobar una cosa. Bueno, tiene pinta... Tiene pinta de tardar un rato más. Voy a comprobar una cosa. No. 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 Entonces... No. No se preocupe, señor Finn. Simplemente había una rata en el camino. Una rata negra. Señor Finn, ¿tengo permiso para volver en un segundo? Claro, claro, claro. No te preocupes, estábamos aquí. No, 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 no. Buen tiro Disculpe Vamos a cogerle a nuestro amigo un segundo Para evitar mirrones Ahora, ¿recuerda lo que le dije sobre el alaira? ¿Sabe lo que ocurre cuando una persona no tiene nada que perder, señorita? Déjame un momento amigo